Desde el punto de vista de la visión, siempre resulta muy interesante seguir de cerca lo que está pensando el Foro Económico Mundial en Daos y sus encuentros empresariales de muy alto nivel a comienzos del año. Este año sacaron un documento sumamente interesante que han denominado, y fue el tema central de ese encuentro, la Cuarta Revolución Industrial. O sea, que estamos llegando hacia una nueva Cuarta Revolución Industrial. ¿Cómo la define su director, el señor Klaus Schwerp? Dice, el avance tecnológico que estamos viviendo es de tal magnitud, que las líneas divisorias entre las esferas físicas, digitales y biológicas se están borrando, o por lo menos cada vez más se están haciendo difusas, lo cual está empezando a tener un significado en nuestras vidas. Así por eso le dan esa categoría de Cuarta Revolución Industrial y que, desde el punto de vista de las megatendencias que yo he planteado, nos lleva a un cambio de época. Podríamos decir que desde el punto de vista del Foro Económico Mundial, este nuevo cambio de época podríamos denominarlo la Cuarta Revolución Industrial. Lo interesante son esas características que plantean y el significado que tienen con los negocios. La primera característica es la velocidad con que esto está pasando. O sea, la tesis de la disrupción en los negocios es producto precisamente de esa velocidad y de esos cambios que se están dando, como consecuencia de lo que fue la revolución de la informática y las telecomunicaciones a finales del siglo pasado. El otro es el impulso y profundidad que estos cambios se están dando, o esta velocidad tienen, que tienen la suficiente capacidad para impactar todos los sistemas. O sea, esto ya no es marginal o le está pasando a determinados sectores. Está impactando todos los sistemas. Y ningún sistema, por lo tanto, escapa a su influencia. Yo me he dedicado más a mirar los sistemas de innovación, por lo menos los sistemas nacionales de innovación, los sistemas nacionales de educación superior y los sistemas empresariales, que es precisamente lo que ya hoy en día estamos llamando los ecosistemas empresariales o los ecosistemas de innovación empresarial. Quisiera mencionar, para terminar, cuál es el impacto de esta velocidad que se está dando y de estas fuerzas en esta cuarta revolución industrial, a mi modo de ver, desde el punto de vista demográfico. Primero, que las expectativas de los consumidores se han vuelto cada vez más complejas. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, tenemos consumidores exigentes, informados y cada vez más internacionalizados, que saben qué es lo que necesitan y qué tipo de productos o servicios están buscando. Obviamente, esto impacta la calidad y la forma como los productos o los servicios se están entregando a estos nuevos consumidores y cumpliendo estas nuevas expectativas de los consumidores. No en vano, algunas escuelas de administración ya hablan de la experiencia del consumidor como factor fundamental de las estrategias de competitividad. El otro es la innovación colaborativa. En la cuarta revolución industrial, la competencia y la competitividad se están moviendo en elementos de colaboración empresarial cada vez más fuertes, que obviamente asociados a la sociedad del conocimiento y a la innovación van a requerir de procesos muy inteligentes entre las empresas que compiten entre sí para colaborar en función de desarrollo de innovación colaborativa compleja frente a estos productos o servicios en función o con relación a las expectativas de los consumidores. Y por último, eso está llevando a la creación de unos nuevos modelos organizacionales y operativos de las empresas. Las empresas ya no se pueden manejar con los paradigmas del siglo pasado, con los modelos organizacionales y modelos operativos que no tienen en cuenta nuevos factores de competitividad y nuevos factores de sostenibilidad empresarial. Termino con el tema de la sostenibilidad empresarial porque es precisamente la miniserie que voy a iniciar hoy en mi canal de YouTube y que posteriormente vamos a desarrollar con más profundidad en colaboración con EduEvolución aquí en Colombia.